La Fundación UOCRA, a través de su señal televisiva Construir TV, organiza y anuncia la realización de la tercera edición de Construir Cine, Festival Internacional de Cine sobre el Trabajo, declarado de interés cultural por unanimidad de todas las representaciones políticas de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La gala de apertura y premiación del festival se realizará el próximo 2 de mayo en el Teatro Colón, y la exhibición de los films participantes continuará en las instalaciones del Cine Gomón Espacio Inca del 5 al 11 de mayo.